Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hace unos días que se está hablando de esto. Quería reunir un poquito más de información. Este enorme agujero oscuro que se ha abierto en la superficie del Sol y está arrojando poderosas corrientes de radiación inusualmente rápida. Es el viento solar, ese flujo de partículas eléctricas, directamente hacia la Tierra. Los científicos dicen que el tamaño y la orientación, que es temporal, por supuesto, es más ancha que 60 tierras y no tiene precedentes en esta etapa del ciclo solar. Esa gigantesca mancha oscura en el Sol, que es un agujero coronal, tomó forma cerca del ecuador solar el 2 de diciembre y alcanzó su ancho máximo de alrededor de 800.000 kilómetros en 24 horas. Y desde el 4 de diciembre, el vacío solar apunta directamente a la Tierra. Inicialmente, los expertos predijeron que este agujero más reciente podría provocar una tormenta geomagnética moderada, de tipo G2, que podría provocar apagones de radio, fuertes exhibiciones de auroras también durante los próximos días, pero el viento solar ha sido menos intenso de lo esperado, por lo que la tormenta resultante solo ha sido débil, del tipo G1 hasta ahora, según el sitio especializado spaceweather.com. Pero las auroras todavía son posibles, por supuesto, en latitudes altas. No está claro cuánto tiempo permanecerá el agujero en el Sol, pero los agujeros coronales anteriores han durado más de una rotación solar, que es 27 días, es lo que demora el Sol en dar una vuelta sobre sí mismo. En el pasado ha sido así, sin embargo, el agujero pronto se alejará de la Tierra, porque, claro, el Sol va girando, va rotando. Los agujeros coronales se producen cuando los campos magnéticos que mantienen al Sol en su lugar se abren repentinamente, lo que hace que el contenido de la superficie del Sol se escape en forma de viento solar. Los agujeros coronales aparecen como manchas oscuras, al igual que las manchas solares tradicionales, porque son más fríos y menos densos que el plasma circundante. Esto es similar a por qué las manchas solares parecen negras, pero a diferencia de las manchas solares, los agujeros coronales no son visibles, a menos que se observen con luz ultravioleta. Las corrientes de radiación de los agujeros coronales son mucho más rápidas que el viento solar normal, a menudo provocan perturbaciones en el escudo magnético de la Tierra, son las llamadas tormentas geomagnéticas. El último agujero coronal que apareció en el Sol fue en marzo. Hubo allí una tormenta bastante importante, es más, se la consideró en su momento la más poderosa que golpeó la Tierra más de seis años. La actividad solar ha ido aumentando durante todo el año, a medida que el Sol se acerca al pico explosivo de su ciclo solar de aproximadamente 11 años, que es el máximo solar. Sin embargo, se supone que el nuevo y gigantesco agujero coronal no es parte de este aumento de la actividad solar, porque pueden ocurrir en cualquier punto del ciclo solar, pero en realidad son más comunes, fíjense ustedes, durante el mínimo solar. Cuando emergen durante el máximo solar, normalmente se encuentran cerca de los polos del Sol y no cerca del Ecuador. Por lo tanto, es un misterio hasta ahora cómo se abrió un agujero tan masivo cerca del Ecuador cuando estamos tan cerca del máximo solar. Sin embargo, durante las últimas semanas ha habido muchas otras señales de que el Sol se está volviendo más activo, de acuerdo a lo que han dicho los expertos. Miren que el 18 de noviembre hubo como un gran archipiélago así de manchas solares, formado por al menos cinco grupos diferentes de manchas, que emergió en el lado cercano del Sol, y desde entonces han aparecido docenas de tormentas solares allí en nuestra estrella. El 25 de noviembre hubo una explosiva erupción cerca del Ecuador solar, que libró un CME, eso es una eyección de masa coronal, que es una nube de plasma magnetizado, que se movía rápidamente y que luego se estrelló contra la Tierra y desencadenó raras auroras anaranjadas. Y el 28 de noviembre una llamada solar de clase X salió disparada del Sol y dio origen también a otra eyección de masa coronal que golpeó la Tierra y también desencadenó una tormenta geomagnética que iluminó latitudes más bajas con auroras durante el fin de semana. Latitudes que generalmente no alcanzan a ver auroras, porque las auroras se producen generalmente cerca de los polos. El recién aumento de la actividad solar es probablemente una señal de que estamos allí, alcanzando, estamos muy cerca de la cúspide del máximo solar. En octubre los científicos revisaron sus pronósticos del ciclo solar y ahora predicen que el pico podría comenzar a principios del 2024. Y hay que ver cómo realmente se reproducen estos ciclos. Recuerda hace pocos años, 6, 7 años, que no había manchas solares. Queríamos mostrar manchas solares en el observatorio y no había manchas, no había ni una durante meses. Y si ahora uno mira la superficie del Sol, siempre hay grupos de manchas. Realmente hay una superficie muy interesante, por lo menos para la observación. Bueno, esto es todo. Hubo varias preguntas sobre este tema en el canal, así que quería compartirlo con ustedes. Gracias y hasta mañana.